Híjole, ahora sí, pobre de Piqué, porque hasta hoy le ha estado lloviendo sobre mojado, y no, con esto no quiere decir que yo sea Tim Piqué, pero le ha pasado de que la federación de tenis le mete demanda multimillonaria, que ya le puso los cuernos ahora a Clarachía, que se sacó la lotería y perdió el boleto, y hoy les traigo que acudió a un partido de básquetbol y le ponen la canción de Shakira a todo volumen. ¿Quieres ver su reacción? Pues quédate hasta el final del video. Bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Gerard Piqué acudió a un partido de baloncesto, pero el ex futbolista no contaba con que duramente el medio tiempo del encuentro deportivo sonaría a todo volumen Music Session 53 de Shakira Ibiza Rap, nada más y nada menos que la nueva canción de su ex mujer, hecho que lo puso en una situación bastante incómoda, pues las y los asistentes corearon el tema en cuanto comenzó a sonar, aunque hay quien dice que la música fue sobrepuesta por algún usuario, porque la nueva canción de Shakira está persiguiendo a Piqué, y en las últimas semanas no han sido sencillas para Piqué y su círculo cercano, pues desde que se estrenó el nuevo tema de Shakira, el deportista ha sido blanco de las críticas, debido a que Music Session 53 retrata la infidelidad de la que fue víctima la cantante colombiana, quien recurrió a un par de estrofas para enviar una serie de indirectas al futbolista y su nueva pareja, Clarachía Martí. A partir de ahí, la persecución de los paparazzis hacia Piqué ha ido en aumento, pues aunque Piqué también ha recurrido a las indirectas para responder a la madre de sus hijos, viajando en un automóvil de la marca Twingo y portando un reloj Casio, no se ha pronunciado explícitamente acerca de la opinión que le merece la nueva canción de la cantante colombiana. Sin embargo, tanto él como su madre, Montserrat Bernabéu, que también es mencionada en una de las líneas de la canción, ha preferido guardar silencio en lo que respecta a este tema, que ya parece cobrar cuentas al deportista, pues hace una semana se dio a conocer que le fue cancelado un contrato multimillonario debido a la mala imagen que su persona representaba. De hecho, Jordi Michel, el paparazzi argentino que ha dado seguimiento a la vida de Piqué desde el año 2012, dijo a un programa español que lo que parecía normal que los contratos en los que está involucrado el deportista comiencen a irse en picada, pues así como cuando incursionó en la vida empresarial, logró mucho gracias a la imagen de Shakira. Ahora ocurre precisamente todo lo contrario, tuviste que recurrir a Shakira para crecer como empresario, ya que conseguiste a arroba Rakuten TV por ser Shakira amiga del CEO, señaló el periodista. Esas fueron las palabras del periodista. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y no, no estoy de parte de Piqué, siempre he creído que una infidelidad es terrible y es asquerosa y repugnante, pero tampoco creo que todos sus logros se los deba Shakira. Él, sea como sea, llegó a ser incluso el mejor deportista catalán y se ganó premios, lo demostró en el Barcelona. O sea, hizo muchas, muchas cosas que no requirieron específicamente de Shakira, incluso antes de que él tuviera su relación con ella. Él es una persona exitosa y ha ganado muchos, muchos millones de su talento. Entonces, tampoco creo que todo se lo deba Shakira, aunque puede que sí algunos contratos hayan caído gracias a esa relación tan bonita que tenía. Yo pienso que lo que le está pasando ahora es la consecuencia de una serie de malas decisiones que él ha ido tomando en su vida. Déjame tú en los comentarios qué piensas acerca de ese tema y si ya llegaste hasta acá no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Te mando un beso y un abrazo. Continúa aquí en La Neta TV y nos vemos en el próximo. Chao.